Con mi carnal Aldo, hoy se va a casar, es un día especial, pero estamos cumpliendo con la disciplina de hacer ejercicio por salud mental y por todo, ¿verdad? Desde temprano, no, va a ser un chingo, no, va a ser un chingo, no, va a ser un chingo mucho. Tú y yo, así como yo en la casa de los famosos, ya que me abrí, así abrí, y cuando estés así en el altar, y ahora, son otras etapas. Son otras etapas de la vida, exactamente, te vas transformando cada no sé cuántos años, te vas transformando, y si no te transformas, y no sigues activo, y no sigues vigente en lo que sea, te afecta mucho, necesitas evolucionar, actualizarte, seguir ahí. Constante movimiento, diría Poncha de Negris, en constante movimiento. Constante movimiento, yo le estaba pensando en la última serie. A mí me falta todavía un ejercicio más. Pues, este, está diciendo ayer a Zapolchito y a Marcela, le dije, cada 10 años te conviertes en una diferente persona. Vas mutando, te vas transformando para ser una mejor persona, entonces, a veces te juntabas con una raza que ya no te juntas, porque, pues, ya cambiaste tú y cambiaron ellos, o se quedaron ahí donde mismo, tienes que estar evolucionando la vida, solo una. Te puse una etapa muy bonita de Aldo que va a volver a experimentar, ya con más madurez, ya 40 años, ¿40 o qué? Sí, 40. 40 años. Yo llevo 39, así como tú que te vas quitando. Ah, tienes 39 o 40. 40. Chécale aquí la piernita si quieres Para que vean que no se han ido Las de futbolista Vamos a Uno, dos Sí Sí Cuarenta, eh Cuarenta años Pues aquí nada más 47 El deporte Nos salvó la vida Esto ya lo íbamos haciendo Si no hubiera sido por el deporte Que Poncho también hizo deporte igual que nosotros Nomás que ya naturalmente Se fue a la modelada y a la Toda la vida hemos hecho deporte Ya estaba hablando con Ponchito de eso Y la neta Este, le dije El deporte salva vidas El deporte Te cura la salud mental Te cura la mente Y es por salud mental Aparte por mantenerte bien Tengo cuarenta y siete años Y vean todavía Todavía traigo mis rayitas Todavía traigo mis rayitas Bien postecitas Los cuarenta años Puf, puf Cuarenta y siete Pero si el deporte le está diciendo a Ponchito Mira Ponchito Si Ponchito nunca Debes dejar de hacer ejercicio Porque el ejercicio te da felicidad Entonces se vuelve una droga Un hábito de felicidad Entonces cuando estás triste Te pones a correr un rato Se te quita poquito Así te la llevas todos los días Hasta que se te quite toda Es un antidepresivo Fuera de broma Es un antidepresivo Yo sé que a mucha gente le cuesta hacer ejercicio A mí me cuesta Poncho también A mí me cuesta que estuve 30 años Dedicado al Todos los días Al deporte Al entrenamiento de alto rendimiento Y hoy me cuesta Todos los días me cuesta Pero lo hago Porque me va a sentir bien Es un antidepresivo literalmente A los que les cueste hacerlo Háganlo Como quieran Háganlo con los sacrificios Los sacrificios Y digan Pues lo voy a hacer con flojera Pero lo voy a hacer Ya que lo hacen Les cambia la vida Porque les cambia el día Y nosotros No estamos acostumbrados Pero realmente Tenemos que vivir El día El día El hoy El presente Es lo más importante que tenemos El futuro no sabemos El pasado ya es historia El presente Es lo que nos lleva A lo que va a ser el futuro Entonces si estás bien en cada día Cada día Va sumando Y va sumando Y multiplicar Solo por ti Ya te vas ¿Qué andamos? Oye No la neta Y aparte un día tan especial Como la boda De mi hermano Aldo Este Lo veo feliz Lo veo contento Y Eso me da gusto Y nos da gusto a todos Mientras él esté feliz Todos estamos bien Entonces Es un día muy especial Hay que empezar haciendo ejercicio ¿Por qué? Porque el ejercicio te pone buenas Comienzas bien el día Sientes que cumpliste Y ahora sí te mamas Bien sabroso Unos tequilonas Para festejar Porque las pedas Las pedas son para festejos importantes No son nada más Para desperdiciarlas Y andar retomando por la nada No Festejos importantes Este es un buen festejo Que valga la pena Que valga la pena La cagada que puedes hacer La crudita Y la crudita A mí ya me tienen las crudas De ir al hospital Porque sé que es cruda Pero también como dice Poncho Es un equilibrio De tomar ciertos momentos No de tomar por cualquier evento Yo trato de cuidarme Siempre como lo dice el jugador A veces es más difícil Por los compromisos que tenemos Si te invitan a restaurantes A punta De otro lado Y si te eches tus dos tres chéves Pero realmente el hábito Y la disciplina que me dio el deporte Lo llevo a la vida Y me ha ayudado muchísimo Para ahora lo que estoy haciendo Como dice Poncho Es un día muy especial Más especial que esté aquí conmigo Hubo tiempos difíciles Donde como hermanos Estuvimos distanciados Sabiendo que perdimos Uno y otro peso Es de las cosas que me arrepiento Y ahora Pues es el hombre de honor Así que aquí va a estar Y Crisia Tú has sido parte muy importante Para que yo esté Así con mi familia Y este es el día tuyo Ese es tu día Y voy a tratar de hacer Todo lo posible Para que sea El mejor de tu vida Junto a mi hermano Mi familia Y a tu familia Que es lo más importante Nada Se van a pasar bien Se van a divertir Se ven que están felices Se ven que están decididos A que pase A tomar la decisión De formar una familia Y estar juntos toda la vida Y eso es lo más importante Y el matrimonio Y el amor es una decisión Entonces todo el tiempo Tienes que me vas cambiando Te vas convirtiendo en otra persona Tienes que estarlo regando Y estarte acoplando Pero pues eres muy inteligente ¿Qué te digo? Es la decisión más honesta Que he tomado en mi vida Nosotros somos como psicólogos Quien sabe qué peda Pero bueno O sea Si le entendemos un poquito más A las cosas que te hacen bien Te hacen mal Hay gente que no lo entiende Entonces se desespera Y dice ¿Por qué siento esto? Ya me voy a morir Ya estoy triste Ya me hice viejo Ya valí madre En hambre Es la experiencia de lo vivido De andar Y de que también nuestros padres Creo que las cosas Y de los valores Que más nos enseñaron Más allá de ser buenas personas De tener una educación Nos enseñaron a luchar Siempre A no bajar los brazos Entonces La autodefensa de los denigris Es cuando hay una Que se vienen pensamientos negativos Una depresión Que te sientes triste Entra la autodefensa De nunca bajen los brazos Y lucha contra eso Y creo que eso es lo que Nos identifica Es nuestra esencia De los denigris Y eso nos ayuda En todos los aspectos Y también porque Tenemos momentos muy malos Momentos de depresión Momentos de tristeza Momentos de desesperación De enojo Que somos exclusivos Pero la mente Es lo que controla todo Y creo que eso es lo que Tenemos más fuerte nosotros Y he aprendido yo De mis hermanos mayores Y después pues imagínate Yo tenía dos hermanos Que eran competitivos Luchadores Que los admiraba 100% Y pues yo traté De agarrar lo mejor De cada uno Y después llegué A donde llegué Creo que estoy bien Orgulloso de lo que hice Y de lo que venga Que también es lo más difícil Después del retiro De un jugador Porque muchas veces Te deprimes Te caes Y te estás con un ritmo De vida Bueno que todas Todos tenemos Un nivel de depresión Y al final me salvó eso De no bajar los brazos Seguir luchando Adaptarte a las circunstancias Porque muchos también Ay no No quiero ser comentarista No quiero ir a tocar puertas Tienes que moverte Y activarte Porque esa vida Esa vida Ese cuento de hadas Que tenías Se acabó De un día para otro Y es adaptación Te capacitaste o no Lo que hiciste Como imagen tú Te va a dar Este crecimiento Para tu futuro Todo eso Yo lo pensé Desde jugador Y después Gracias a Dios Se me dieron Oportunidades en la tele Después como auxiliar Ahora otra vez Con lo de la People Dig Un proyecto importante Que vamos a agarrar Vamos a reventar Con todo Yo voy a estar bien comprometido Ahí Tengo ofrecimientos De televisoras Importantes también Pero ahorita Me voy a enfocar En la People Pero si Aunque lo pienses Por ejemplo El tema de la edad Que te empiezas a ser viejo A tu todavía no te pasa Así tan cabrón Ya los 27 Casi cuando los encuentres Se empieza a sentir Pero ya empieza Pero o sea Que te haces el espejo Y te salgadito Y dices A la verga Ya no va a ser igual Que antes nunca O sea Ya es para abajo Ya no te vas a curar De este pedo Pero lo piensas Y todos los chavos Que lo están viendo No te lo imaginas Que llegan tan rápido Como el retiro Si lo puedes pensar Y puedes decir No pues cuando me retiro Este pedo Pero cuando pasas Y siempre El problema es eso Que la gente te olvida También El impacto El impacto Que causan No te lo imaginas Como dices Pasa rápido No te imaginas El problema Es el impacto Que genera en ti Que ya te ves las canas Hablando de la vejez Te ves las canas Te ves arrugas Y ahí es donde No corres Y no corres Y es a trabajar Para hacerte sentir mal Ahí es donde Tú tienes que entrar positivo Y decir Pues es trabajar Es hábitos Es mejor alimentación Es transformación Y también quererte como eres Es parte de la vida Pero es meterle ya Otra estrategia Ya le metes más coco Ya tienes más sabiduría Más inteligencia Ya perdiste más de la vida Entonces ya aplicas más Estrategias de pensar Y de hacer Y a lo mejor un negocito Ya con más Este Pues madurez Y sabiduría Porque Si la neta Te pones a A querer competir Contra los chavos Y la verdad Ya no se puede Ya siguen nuestros hijos Y viene la nueva generación De los de Nigris Que está bueno Esto para que se quede grabado Ahí Toñito Ponchito Aldo Pa Este Y varios más Este Les mando un abrazo A todos Todos los que vengan Todos los que vengan Todos los que lleguen Ahora Aldo va a tener más Ahora Un de Nigris Meyer Y Bien Bien Un chavos Va a ser un avatar Así Guapo Chamado Puro avenadito Tú traes más 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 47 años Y miren La disciplina Siento ejercicio Porpo de señor Pero Pero a ver Tú lo puedes A ver También la gente Que sepa Tú te cuidaste Desde los 15 años Yo no voy a Haciendo gimnasio Te cuidaba Más que los Sí Pero yo era bien Un pedote excesivo Era ya sabes Amanecida Yo me retiré Del pedo Bien A los 35 No era Tomar todos los días Tampoco Tomaba los fines Y si te aventabas Dos días No sé Pero Entre semana Era el que Comía más sano Y el rezaba Comió papitas Toda la comida De chatarra Siempre sus licuados Siempre Comió sano Entonces eso Por si también O sea La gente que sepa Y aparte Todos los días En el gimnasio Y siempre Pues obviamente Yo no soy de comer Tanto sano Solo soy de un por etapas Pero pues mi físico Está muy bien Todavía No me quiero quitar la camisa Porque lo voy a matar Pero este güey Tiene 40 O sea Todavía está De ahí viene la debacle Pero no te digo nada Ya triunfaste Como quiero Ya en todo Con respecto A mis 48 ¿Sabes qué decirte Mi cabrón Que Pues ya me fue con madre Y digo Pues sí Pero pues ya Bueno Ya me faltan Pues en 10 años Ya voy a estar Disputeado O sea Más o menos 57 60 58 Y dices Pues ya me fue bien Pero pues Pues es lo mismo Es lo mismo Era igual Con que te deje caminar Con que te deje hacer ejercicio O sea No El objeto de todo De que Ah sí Que te va de pie Es cierto Pero igual Lo filizaste Igual O sea Es un poquito Más cómodo Con ciertas cosas Pero Sí güey Es más cómodo Obviamente Pero no por el dinero Por el éxito Que O sea Porque te sientes realizado Que logré lo que quería ¿Tú cómo te sientes? 100% realizado Pero No Siento yo todavía Un hambre De sí De poder Ser campeón Es que mi sueño Siempre era Retirarme el rayado Ser campeón Y ser campeón Como entrenador Con rayados Obviamente Con cualquier equipo Pero Como que esa fue mi mente Se programó para eso Entonces Me retiro Y me programo para eso Y luego Pues pasan cosas Que están fuera de nuestras manos Que dices Tú cabrón También El fútbol Es política También Muchos intereses Son relaciones En lugar de Deber la capacidad O el amor Que siente uno Por la institución Que eso va aparte Pero creo que también vale Y Pues tú terminas yendo Y entonces Te van Un poquito Como abriendo los ojos De decir Pues haz tu camino Por otro lado Después te cae la oportunidad Te va a ir mejor Y luego tú solo Te vas sintiendo bien Con lo que haces Y dices Estoy pleno Me siento más feliz ¿Por qué no Intentar otra cosa? Todo ese tipo de cosas Que te va enseñando La vida Con los golpes Que te dan Es una realidad ¿Por qué no quieres salir? Porque estás en la murmura Este es lo mío Este es lo mío Y no No volteo a hacer otra parte Cuando me corrí a la tele Que me salí Que empecé a vender termos En la pulga O sea Hace un poquito Hace cinco años En 2016 No acuerdo Pero ya tengo Tengo ocho años Es una vergüenza Se me pasó la vida Bien rápido Pero pues ya hice Lo que quería Y ya me siento Pero yo me siento realizado Ya no tengo nada Que demostrar Entonces ya digo Bueno Pues ahora sí Sigue Conferencias de superación personal Y ahí vamos Y tú y yo Más adelante Y esa es la otra etapa Esa Creo que tenemos Jóvenes Una historia Bien enriquecedora Tenemos toda la experiencia De lo que hemos vivido Los dos Venimos desde abajo ¿Qué nos dieron? ¿Qué nos dieron? La verdad O sea Dieron educación Una casa Comida bien Pagaron los colegios A mí fue lo único Que me tocó Gobierno Estuvieron en uno Privado Entre comillas Sin pinche de madre Ya O sea De pulpa Me hacían pelear Vámonos Bueno Vámonos A seguir platicando Acá Terminamos de hacer ejercicio Un día especial Cumplimos Hola Buenas Torre Fiore La tuya Ah pues yo estaba En la casa de los famosos Ahí estuvo Fiore Fiore Ah está bien bonita aquí Bien chingón Conectados con la naturaleza Y osos Aquí no bajan osos Si se meten Mira una ardillita Oye ¿Te acuerdas del cerillo o no? ¿Te jugaba tenis en el alpino el cerillo? Sí ¿Aquí vive o qué? La El maestro Ah ¿Qué? Cerillo El cerillo Cerillo Te hablan Te traje un amigo A ver ¿Qué vamos a hacer y yo? ¿Cómo andas? ¿Te acuerdas que era un crack para el tenis? Campeón Campeón regional Sí Campeón regional nada más ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo bien? Qué bueno ¿Qué me hagan? ¿Qué gusto verte? Ahí por mi canal de YouTube Vamos a ver Hay unos 500 mil personas El cerillo para que lo contraten el cerillo Este Órale va Ándale Ándale Córrele Porque se tomó una foto A mí Saluden a todos A Poncho A ver cuando vengo A pegarle Otra vez Wendy Guevara ¿Quiere un café la señora? Es que le tiramos el café a Fede Ah Yo me la tomo Ahí va Ahí está Gracias ¿Quién le gana? Suerte Que gane el mejor Sobre cerillo Cerillo Haz de cuenta que fue en otra vida Yo lo conocía de chavo Mira la ardillita Ya agarró este Su nuececita Ah sí Entrando a la cancha Vamos a tener una presentación aquí El Team Infierno Pásale Para llenar el estadio Qué bonito Qué bonito es el tenis Qué bonito es Estar en esta cancha Una chulada Volver a jugar tenis Toda la vida jugamos tenis Hace falta volver a A sentir Esa presión mental Que te la da el tenis Nada más Fíjense que Estaba pensando Aguantar El 3 Realities Ya encerrado Dos en Big Brother Y uno en la casa de los famosos Mucho del control mental Y de la inteligencia emocional Me la dio el tenis Y eso que era una mierda Rompía todas las raquetas Pero después me fui controlando Controlando Y ese pedo te ayuda No, el tenis es una locura Para la mente Es una escuela Es el mejor psicólogo El tenis Estar contigo mismo Peleando Y luchando De que si Eres bueno Que si lo puedes remontar Que si puedes ser mejor Que el otro Que si le vas ganando Y te agrandas Y te sientes que Que ya eres Y luego te ganan cuatro puntos Y te vuelves a cagar Entonces los que no son fuertes Mentalmente Nunca van a ser buenos Para el tenis Bueno y aparte de fuerza Templanza Y todo ese pedo Y eso nos ayudó mucho En la vida Para la competencia Y ahí lo pudimos demostrar Ya con la experiencia Y la sabiduría En la casa de los famosos De que Relax papá Puras pinches estrategias Aquí y allá Y aguantar Pero no Pues ya Mira Mira Esa es otra buena Pues están bien grandes Esos no Tu camisa Te la tienes que poner The best man Mira Y este Te la tienes que poner En el saco También En tu saco K A Pues Chris K A K A K K K K K Aquí Pues ahorita Lo sentamos allá afuera Y Luliano Saha Te quedo con nadie Viene a buscar Pues madre Yo te lo decoro ¿Qué le decías? Neta Te lo juro Pues no estaba allá Amba que vamos mal No yo nada más Yo nada más lo mueble Bien decoradito Bien a gustos Amba aquí para vivir solo Otro pedo Yo aquí viviría solo feliz Pero luego te Luego te Luego te entra la soledad Te deprimis también Pero no Esto tenemos Pita ¿Quisieras estar solo en este momento? En este momento En este momento En tu vida Tú quisieras estar solo Solo, solo Que tú no sudas Casi ¿Yo? Casi no suda Sudaba mucho Pero ya ahorita Tengo mucha resistencia Vamos allá afuera Ábrele ahí Mira una carta blanca Ya se me antojó Una carta blanca En lugar de Ponchito Ya se me antojó Un elote Ya se me antojó Una carta blanca Una Miller Ah, Miller Perdón Es que yo No, por eso Miller tú Ahí hay Pero carta blanca Yo soy Aquí pueden vivir Sin hijos Aquí pueden vivir A toda madrilla Con un hijo Ya Muy bonito Se quedó O sea No tenía nada De esto No güey Le encanta Chismear todo Mucho Una amiga amiga Le encanta De todo ¿Y qué? ¿Y cómo pusiste esto? Oye, si jala Y lo otro ¿Y esa lámpara ¿Quién te la puso? Ay, no Yo voy a poner un negocio De interiorismo ya Me encanta este pedo ¿Te gusta mucho ese pedo? Lo amo Y si traigo el buen toque Bueno, vi cómo dejé la quinta Y vi cómo dejé mi casa Y cómo la estoy dejando Actualizar este pedo Me encanta este pedo Y las mesitas Estas de qué ¿Dónde es? Estas nos regalaron De la boda Porque están chingones Está pasada de merda Todas estas cosas De decoración Los accesorios Todos Casi todos nos regalaron ¿Quién? Los que invitados De la boda Ah, de invitados Muchas cosas Nos regalaron Y Crisia Está cabrón Le gusta también eso Y mi suegra Es bien buena Para eso Pues trabajó en eso No, a mí me encanta El interiorismo La decoración Me ayudaron a todo Yo no Yo tenía los muebles Y ya Yo tenía otra mesa Y Sí tenía los banquitos Y los muebles Pero no tenía Los detalles Que es lo que le da vida Estas cositas Esas cosas Claro que es un toque fino Pero la carpintería ¿Ya la tenías? O sea, esto Sí, eso ya lo puse yo O sea, lo puse Todas estas cosas Están muy bonitas ¿Qué hago ti va a hacer? Estas Esta, por ejemplo Eso nos regalaron Es una obra de arte chino Sí, sí Sí Se llama Mil Riatas Para ti Está hermosa Y luego estas Estas Pero con niños No puedes tener Este pedo Güey No Con niñas Coñita Me lo regaló Ese Bernardo Mi primo El ajedrez Está bonito Qué chingón El ajedrez Este para Para poder los vinitos Esta también Te la trajiste Después Pueden darla Yo ya tengo Así botellas Y ya ni tomo Yo nunca he tomado Un trago De una botella Así que llegues Voy a relajar No voy a chingar Unos tequiles No hombre Esas botellas Si acaso Vienen amigos Que de repente Venían así A jugar Cartas o algo Pues el whisky Yo ni tomo whisky Hombre La pinche Pero si Está Con mal De pita Más malo Me gustó Me gustó Y luego Nos la va a mueblar Mueblería ¿Te van a arreglar O qué te van a hacer? Desayunamos Y mientras te desayunamos Te vas a empezar a arreglar Te van a tomar video Y ya Me van a empezar a arreglar O sea Me empiezo a arreglar Te tienes que bañar Tengo que bañar Y eso Me rasuro rápido Me empiezo a arreglar Y ya Yo me tengo que ir A las once y media ¿A qué hora te tienes que ir? ¿A dónde? A casa de Cristia Me tengo que ir A las once y media Para llegar a las doce Y ahí ya se empiezan a arreglar Y fotos Y la chingada Y ahí Ella ya va a estar arreglada Ella está despierta Desde las siete y media La chingada No, ya no No, ya no La chingada Ah, las mujeres Se estresan un chorro Con todas estas cosas Y qué más Y luego Vamos ahí Estamos La veo Pues Es la primera vez Que la voy a ver Ya vestida Con el vestido Y después de ahí Vamos a ir a unas fotos ¿Eh? ¿Vas a llorar como Guali? Sí Tienes que llorar como Guali ¿Cómo le hizo? Y luego se reó Y no había nada Nada Pero eso Me da mal Está bien Porque No le hizo así Y luego ya volteó Y Se pasó de verga Guali Eres capaz de hacerlo Güey No, no, no Aguali me mandó No, yo no lloro Yo lloro Natural Si no lloro con madre Yo no quiero llorar Güey Esto va a llorar un chingo Así como yo Es por la edad Y luego Hice unos votos Yo los escribí Unos votos De la experiencia Que tuvimos De la historia nuestra Y imagínate Escribiéndolos Lloré Güey Imagínate ahí Que ojalá y no Porque yo quiero estar bien No, pero como que Ya estás bien O sea Pero así Es bueno llorar Quieres estar sin Sin ese De cortar el sentimiento De poder decirlo fluido Y Pero está difícil Es que el pez Que si lloras Ya te quedas sentimental Y por cualquier cosa Vuelves a llorar Y vuelves a llorar Y luego ya te pones pedo Se te olvida Y ja, 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 jiji Y ya no lloras Y ya te pones bien agresivo Y la verdad ¡Catos! Siendo la del pedo A los invitados Yo la verdad Yo me acuerdo Cuando me casé Güey Estaba bien feliz Bien feliz Pero pura felicidad Sentía mucha felicidad Y andaba en mi pedo Y todo Y este Y fue un día Que tomé una decisión importante Y fue decisión Todo Y sí Estaba muy feliz Pero estaban nerviosísimos ¿No? No Y la estaban televisando En mi moda ¿No estás nervioso? O sea, estaba Pensaba Sentía como que era un evento Sí estaba nervioso Pero como un evento Si me sigo poniendo nervioso Cuando voy a los eventos masivos Pero sentía que era un programa Es que estaba Estaba Televisándolo y todo Pero sí estaba Televisado Y listo O sea, pues ya Sí, yo estoy muy feliz Me puse feliz La disfruté un chingo Eso se trata La disfruté un chingo Pues es que yo estoy muy feliz Eso no quita Al que sientas ese nervio Que no lo sabes Y no lo entiendes Que dices ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es? Felicidad Adrenalina Ansiedad Miedo Que todo salga bien Estrés O sea, son muchas cosas Todo una bomba, güey Que al final Termina siendo Pues un festejo Para ti Para Crisia Para mí Para Crisia De De nosotros Una fiestota ¿Cómo no vas a estar nervioso? Si te vas a casar, güey Yo voy a estar con ella toda la vida O sea, estás decidiendo Estar con ella toda la vida, güey Es una decisión Y el matrimonio no es fácil Y lo sabes Cero fácil Entonces, pues tienes que Es más fácil cuando Cuando encuentras a alguien que Que vaya con tu misma Mentalidad Y Y Y que te adaptes bien Y Pues muchas cosas que se dicen Pero al final No hay una Algo específico Por más consejos que te den Es realmente Estar comprometido Y la otra persona también Los dos así al máximo Y ayudarnos Y hacernos crecer No empinarnos Sí Hacernos mejor persona Hacernos O sea Esas parejas que Que en lugar de De sumar Cuando ves que Tu pareja Está teniendo conflicto Con alguien O con algo Sobre todo con sus familiares O con quien sea Y que todavía te echan Más sal a la herida Para magnificar ese pedo No sirven para nada Se los digo yo ahorita Lo mejor es que lleguen Y digan No te pelees Espérate Así es tu familia Así es tu mamá Que te ayuden a mejorar Que te ayuden a mejorar A ti como persona Y estar bien con todos los demás Eso es lo máximo Así soy yo Entonces yo me vine A comprenetrar muy bien Con Crisia Porque así es Y aparte que me suma A mi vida Me suma Siempre está Sumando independiente Ayudándome en todo Que se te ofrece Esas cosas yo creo Que valen mucho Ojalá que sigan eso Ojalá que siga Y que Pues ya estamos En una etapa También más madura Muchas veces Eso ayuda A mantener una relación Mucho mejor Y pues la amo Tengo mucho La verdad que Que la amo demasiado Y esta es la decisión Que en mi vida He tomado más honesta Porque no tenía necesidad Ni ella De vivir lo que vivimos Con nuestras situaciones Y nuestro entorno Cada quien Y decidimos hacerlo Con honestidad Y porque al final No nos veíamos El uno sin el otro Y tuvimos muchas Dificultades Y muchas Cosas Y situaciones difíciles Que nos juzgaron Y nos decían Mierda y media Y de todo tipo Y nos hizo más fuertes Y eso fue lo que nos llevó A decir Vamos a estar juntos Y lo decidimos Y fue mucho también Por ella La verdad Por mi obviamente Pero por los dos Obviamente Pero ella Ella me hizo ver que Que en realidad El amor existe Y el compromiso Y creer en eso Y al final Es algo que no Yo no decido No es de que Decida Lo sentía así Y en los momentos difíciles Que decíamos Pues ya Para qué Si va a ser Va a ser todo complicado No podía Decía No, yo tengo que estar con ella Tengo que estar con ella Y ella también igual Entonces Es una historia muy bonita Porque Decidimos nosotros A pesar de todo No fue Es lo correcto Hacer eso Y casarse No No era lo correcto Era una decisión propia Ella la tenía difícil También Más Porque pues Cuando hay muchas críticas Y cuando se hace público Todo Pues si la neta Más difícil ella Y eso Lo valoro mucho más ¿Tan buenos todavía Estos jugos o no? Céscalo, no creo Neta Pero ahí viene Ahorita ya los jugos Pero esto Caducidad ¿De qué será? ¿El jugo? O sea ¿Crees que no esté bueno? Porque esto es Puta madre ¿Cómo es que yo tomaba? O sea El verde creo que ya no tanto Pero Céscalo Céscalo y Deciden de jalar El sonido se escucha bien Sonido se escucha bien Esa nada más La mano va bien Esa es lo que voy a poner yo en la casa ya Con esa vamos a entrar ¿Ah sí? ¿Qué te puedo decir güey? Este Es un momento importante Que te vaya muy bien güey Te quiero mucho Que me voy a decir copete Ya se está viendo La rafa del estadio No ya está Estamos con homología Acabo Este Por la casa de mis sueños Y no Pues la verdad es de que Te hago muy feliz Y me da mucha felicidad Verte feliz Y Que te vaya muy bien güey Te amo con todo mi corazón Me da mucho gusto Que Que sigas cumpliendo tus sueños Pues eres verga Yo también Qué bueno que estuviste Para mí era muy bien Muy importante que estuviera Mi hermano mayor Aquí Y compartiendo El día este Pues al final iba a estar solo Y Y siempre Siempre estás tú En los momentos Que lo necesito Y va a ser un día Muy especial para todos Yo creo Vamos a divertirnos Vamos a disfrutarnos mucho Y Y Y Crisia también Los adora Los quiere Y Y ella ha sido importante Para mí Para seguir nosotros unidos Ah güey Bueno vamos a disfrutar El día de hoy Hoy se casa Aldo Y aquí estamos Acompañándolo desde la mañana Hicimos ejercicio Vamos a desayunar Ya se va a bañar Y pues empezarte a arreglar Nos vemos Un ratito en la boda Y a disfrutar Nos vemos Pura pinche buena vibra Vamos a pasar bien Un día especial